Delirante Un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como imprudente Como imprudente Como imprudente Viendo cada paso Que tú ves Me vuelve inrecio Me vuelve inrecio Es irracional este sentimiento Lo voy hundiendo 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 Mi amor alucinante Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo El amor alucinante se lanzó Lo voy hundiendo Lo voy hundiendo Lo voy hundiendo Gracias.